Hola, yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar uno de los nuevos servicios que actualmente ofrecemos. Se trata de desbloqueo remota o la liberación forzada para los equipos que están bloqueados permanentemente. Este servicio si requiere de una computadora con internet de su parte, lo que hacemos es accedemos su celular por medio de su computadora y su conexión de internet. Al momento cubre los Samsung, los LG, los VTTC, los Huey, los ZTE. Si tenemos un proceso dentro de uno o dos días dependiendo del volumen de pedidos, nada más recuerda si contamos con un servicio express y llega a surgir este tipo de reparación. Si te interesas este servicio visita nuestra página techtato.com, ahí se puede pedir, pagar, realizar sus pedidos, cuestión de esperar. Las indicaciones de nuestra parte dentro del tiempo de proceso. Es un servicio relativamente nuevo, queremos ofrecerlo para las personas que su equipo están bloqueados de forma permanente o no acepta el código de desbloqueo. Como puede en este caso, ingresas el código y te marca o pide el código PUC. Este servicio es algo especial, cada equipo tiene su modo, pero queremos aclarar si tenemos acceso para los LG, los HTC, los Samsung, los Huey y los ZTE. Nada más es muy, muy importante tener acceso a una computadora con internet. Si necesitas ayuda o quieres saber si su equipo califica para este tipo de servicio, manda mensaje y con gusto le podemos aclarar. Somos muy, muy flexibles en cuestiones de modos de pago, Paypal, tarjetas de crédito de crédito, Western Union, MoneyGram, depósitos en Estados Unidos, México, Bitcoin. Si tienes alguna pregunta o quieres saber si su equipo se puede liberar de esta manera o tienes algún problema con el equipo y quieres saber cómo o cuál servicio pedir, manda mensaje y con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTapo, el rey de desbloqueo. Hasta luego.